Nuevo Jack Tracto K7 Con una capacidad de arrastre de 48 toneladas Impulsado por un motor Cummings de 430 caballos Caja de 16 velocidades, vato de retroceso Suspensión neumática con bolsa de aire Cuenta con un nuevo e imponente diseño europeo Y el máximo confort en cabina Supera los límites que te impone el camino Avanza con comodidad y seguridad a tu destino Jack Camiones, imparables en todo el Perú